Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía, y hagan sus preguntas en la sección de comentario de los videos. Ahora, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube. Esto tiene que ver con el caso de una persona que fue arrestada por confusión de nombre. Abogado Criminalista, Vallejo. Abogado de arresto falso, Vallejo. Arresto falso, Vallejo. A ver. Abogado. Yo trabajo como velador en un rancho. Un día la policía llegó y me arrestaron. Buscaban a un hombre que se llamaba igual que yo y vivía en el área. Lo acusan de sembrar marihuana ahí en ese rancho. Yo en el pasado tuve un DUI y no terminé la escuela. ¿Qué hago con estos dos casos? Pues primero con respecto al caso que usted tuvo de manejar bajo la influencia, el caso legítimo. Si usted no hizo la escuela de manejar bajo la influencia, usted legalmente no va a poder manejar un vehículo. Eso es súper importante que usted termine la escuela de manejar bajo la influencia. Ahora, también es importante revisar con la corte para ver si ellos descubrieron de que usted no terminó la escuela. La razón es porque cuando usted estaba en libertad condicional, por su caso de manejar bajo la influencia, una de las condiciones de esa aprobación o libertad condicional es que usted tenía que asistir y terminar la escuela de DUI. Ahora, en muchas circunstancias la corte no descubre que usted no ha hecho esto a tiempo y no hay problema. Pero si la corte descubrió que usted no hizo la escuela de DUI durante el tiempo de libertad condicional de aprobación, ellos le pudieron haber impuesto una orden de arresto. Por ese caso de manejar bajo la influencia, iba a ser necesario ir a la corte para abrir una audiencia, para hablar con el juez, para que se quite esa orden de arresto y para que el juez le dé a usted una referencia para poder terminar la escuela de DUI. Ahora, aparte del cargo de DUI, arrestos falsos pasan todo el tiempo. Es una cosa muy común. Pero si la policía honestamente lo arrestan y por un error honesto descubren que no fue usted, no hay remedio. No hay remedio si no lo hicieron a propósito. No hay remedio, lo dejan ir. Pero le voy a decir que si ellos encuentran algo ilegal que usted tiene o si ellos descubren que usted tiene una orden de arresto, aunque ellos por error llegaron a donde usted estaba y lo arrestaron, si ese error fue honesto, ellos todavía pueden usar las otras cosas que ellos encontraron contra usted. Porque el arresto, aunque fue erróneo, no fue con mala fe. Es algo que se tiene que diferenciar. Ahora, con respecto al nuevo caso, simplemente cuando ellos descubran que usted no cometió esa nueva falta, pues lo van a dejar ir y no van a dar cargo contra usted. Pero arregle el aspecto de manejar bajo la influencia porque eso todavía le va a afectar. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la corte, pues llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de extorsión por su propia pareja. Abogado Criminalista Vallejo, Abogado de Arresto Falso Vallejo, Falso Arresto Vallejo.